hola qué tal amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo si eres nuevo le sugerimos que se suscriba a su canal así youtube le notifica y se mantiene informado de todo cuanto acontece en rd y el mundo señoras y señores una noticia bien triste internacionales hombre mata a su hijo en un hotel y deja desgarrador mensaje a espareja un hombre mató a su hijo en un hotel como una forma de venganza hacia su espareja madre del infante los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre en donde un hombre asesinó a su hijo de 5 años llamado gabriel esteban tras asfixiarlo dejándolo sin vida dentro de la habitación de un hotel informes policíacos señalaron que el sujeto argumentó que saldría un rato con su hijo para comer un helado sin embargo luego de que el sujeto no fuera devuelto al domicilio sus familiares lo reportaron como desaparecido durante la tarde de lunes la policía capitalina recibió un reporte sobre el cadáver de un niño en un hotel ubicado en el sector castilla de bogotá capital de colombia posteriormente confirmaron que pertenecía a gabriel esteban el menor habría sido asfixiado hasta la muerte por parte de su padre dicho informe indica que el sujeto habría asesinado a su hijo para vengarse de su espareja esto debido a que las autoridades encontraron un vídeo en el que el hombre dejó una advertencia de lo que iba a hacer con el menor afirmando que lo asesinaría después de cometer el crimen el padre de gabriel le envió una fotografía a la madre del menor aparentemente muerto acompañado de un perturbador mensaje no sufrió ahora si puedes disfrutar sola felicidades tras lo ocurrido el asesino se dio a la fuga por lo que autoridades y la fiscalía general de la república de colombia están en búsqueda del asesino para mantenerte informado síguenos activa la campanita dale me gusta comparte con tus amigos gracias por ver nuestros vídeos